¡Suscríbete al canal! Hace 21 años aquí en el Club América, volando a Celeste en el Estadio Azteca. Fue un proyecto que ya se tenía desde hace muchísimo tiempo, querer que un águila volara alrededor del estadio y que cayera en medio de la cancha. Es Omar Álvarez, entrenador de Celeste, un hombre que desde los 13 años tuvo interacción con animales, iniciando su labor profesional en comerciales y telenovelas. Yo trabajé, de hecho, desde perros, bichos que son como tarántulas, arañas, toda clase de animales, pero mi especialidad son las aves rapaces, como los halcones y las águilas. Es una fascinación increíble a las aves rapaces, sobre todo al águila real, que es un ave tan poderosa, tan dominante. Son animales silvestres, finalmente, aunque son creados en cautiverio, pero si uno no tiene el cuidado que se le tienen a las aves rapaces, puede llegar a ser un accidente, un pequeño picotazo, un garrazo, pero no pasa de más. El entrenamiento de Celeste inició hace más de 20 años, casi a la par de su primera aparición oficial. Fue en un partido en la Libertadores, en el 2000, pero ese primer partido, nada más Celeste se paró en un nopal, como fue un partido internacional, fue en un nopal, y ya después era local Necaxa y empecé a entrenar a Celeste ahí en el Estadio Azteca, cuando se terminaban los partidos de Necaxa, y ahí empecé a que fuera reconociendo el estadio, a la gente poco a poco. Ahí fue cuando fue el primer vuelo de Celeste en el Estadio Azteca, y fue como la empecé a entrenar ahí. El águila, este, le entreno para que ella agarre el balón, este, ella lo ve como un señuelo, como una presa. El balón, este, le pongo un pedazo de carne, que ella come conejo, que es lo que come en su ambiente natural, y este, y por eso lo ve como un señuelo. A ella la costumbre es que el balón lo vea como una presa, por eso ella lo agarra como una presa. Eso se le llama un señuelo al águila. Y de hecho, este, ella no lo huele, ella es todo por lo visto. Celeste es la amiga incondicional de Omar, pero ahora la atención la comparte con Zeus, águila real macho que se encuentra en el nido como parte de un programa de preservación. La responsabilidad del Grupo Televisa aquí con el Club América es, este, la conservación del águila real, ya que está en peligro de extinción. Y ahorita, de hecho, este, la otra águila real que es, este, este, Zeus es un macho ahorita de 25 años, este, está en un programa de conservación con Reino Animal para, este, hacer, este, generar águilas reales con ellos, junto con Reino Animal y junto con Televisa. Soy Omar Álvarez, entrenador de las águilas, aquí en el Club América, con Celeste, águila real o águila dorada. ¡Gracias!